¡Vale! ¡Eso le queda bonito! Muchas gracias Un primo Puro Y ahora un primo ¡Vale! Me siento con ganas de llorar Quiero correr sin mirar atrás Pero me freno a medio camino Cuando me viene el recuerdo De tu cuerpo son míos Por nuestro no es fácil de olvidar No es algo que se pueda tirar Hay mil en los besos de por mí Tanto tiempo es invertido Imposible es terminar ¡Vámonos con la lua del mar compadre! ¡Eso bonito que dice compadre! ¡Eso le va a dar bonito 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 compadre! La reza para el salito y compadre su muerte vieja Mucho cariño Ahí van las locas de mi Me dicen los que no bien Y a mi ni que se me hacen Y a mi amor se murió Ahí van las locas de mi Y a mi ni que se me hacen Y a mi amor se murió Te dije, lo decía No fuera por la noche Aquí no se amanecía Yo sé que sí, que sí Yo sé que no creo Yo sé que tu marido no te aprieta Yo sé que tu marido no te aprieta Yo sé que sí, que sí, que sí Yo sé que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Yo sé que tu marido no te aprieta Yo sé que sí, 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 que sí Ya se reventó el volumen de hoy, ella se colombiana Ya se le acabaron los humos, a la comenta llamaba Que me divido el pavido, la nombra, donde se Por su enamorada, que ponía en una serga estímida Y al más el penámbito, la cita, el pavido, la nombra Donde eres chulombre El que quiera ser mi amigo, si no se debe tener buena silla Y al caballo, con las piernas para correr Bienvenido el pavido, la nombra, donde se Por su enamorada, que ponía en una serga estímida Y al más el penámbito, la cita